Hola socios, seguimos con el juego de la semana Metroid Ahí vieron, me metí por una alcantarilla como Mario Y consigo una nueva habilidad En este caso El super misil Este me va a servir para abrir las puertas verdes Que nos estuvimos encontrando Bueno, este me rellena los misiles Vamos a seguir avanzando Y acá hay otra habilidad A ver que es esto Con este se puede cargar el disparo Y hacer un disparo más potente Odio estas partes Me tengo que hacer bolita Y con la bomba me tira para arriba Y paso justo O el misil nuevo para abrir esta puerta Ojo con esos que pegan Durísimo Estos que se suben al techo Ahí llegamos a una parte En la que no No podemos saltar muy alto Y hay que ir por acá abajo Que me costó muchísimo Darme cuenta Les borré toda la parte En la que daba vueltas Porque Era insoportable Estas Terminales naranjas Te recuperan toda la vida Siempre que vean una Activenla Que ayuda muchísimo Estas partes Hay que saltar exacto A la piedrita gris Al lado del bicho ese El zarlac ese Que te agarra Cuando querés pasar Y Ahí está Y saltar antes que te agarre Bueno Acá llegamos al Mundo este De fuego Llamenlo Los enemigos Que tienen llamas Vamos a ir por esta puerta No Esto me está sacando vida Se ve que No Por ahí no se puede avanzar Voy a tener que encontrar Algún traje Algún traje Que resista al fuego Ese va a ser El objetivo Del gameplay De hoy Va a ser ese Encontrar eso Bien Otro tanque de energía Ya les había contado En el gameplay anterior Esto te da Más Vida para almacenar Acá la puerta Está cerrada Entonces No puedo volver Por el mismo lugar Voy a tener que avanzar Por acá abajo Acá hay una puerta Habilidad nueva Vamos a ver Que es esto Bien Estas son las botas Para saltar más alto Me va a ayudar En la plataforma Que no llegaba antes Y para salir de acá Ahora A ver Ahora con el salto Este Pudo volver Por eso me voy a encerrar la puerta Porque tenía que conseguir Esa habilidad Más misiles Mira Mira como salto ahora Mira como salto Papá Bueno A ver Otra habilidad Vamos a ver Que es esto Ahora Spacer Spacy Que viene Spacy A ver Para que sirve Me cambió El disparo Me cambió El disparo Ahora vamos a ver Que hace Uh Tengo que ir Por esa boca De monstruo ¿No? ¿Monstruo eso? No Es una puerta Que rara Me da muchas ganas Uy Este es un misil Ahí ven el disparo Nuevo que tengo Que tira tres tiros A la vez Puerta cerrada Eso significa Que hay que ir Por otro lado Puedo encontrar Por donde hay que ir Ahí está Ahí está Listo Ya me estaba poniendo Nervioso Mucho más potente El disparo Los enemigos Esos alados Son bastante resistentes Ahora los Los elimino Mucho más rápido Y abarco más También con este disparo Está bueno A los que se cubren También los puedo matar ¿Quién me está disparando? Bueno Encima no puedo saltar Porque me pincho arriba Ah, era este Vamos a Podría haber tirado Un misilazo Cuando me di cuenta ¿Hasta dónde va el bicho ese? Ahí se la pared Bueno, ahí está Terminal naranja Eso me cura la vida El otro me da misiles Bueno, hay que saltar Entre los pinches No puedo ir para otro lado Banqueando Abre el ojo Tomá Qué dolor Que te tiran un misilazo En el ojo Uy, la re Cada vez que digo una boludez Le agarro al monstruo Ahí va Mira, acá hay pinches No puedo avanzar Y me cerraron la puerta Listo Acá hay un boss Ya te lo digo Vamos a ver quién viene Es este bicho Se parece al dragón de Namek Porunga era que se llamaba Claramente hay que dispararle en la boca ¿La abre solo o tengo que dispararle para que la abra? Ah, hay que dispararle Se le cambia de color el ojo Y abre la boca Uh, una gigante ¿Qué es eso? Le tira manos Mirá ¿Qué hace? Rarísimo el monstruo este Ah, te puedo subir arriba de la mano que te tira de la panza Toma Esas manitos que van dando vueltas por todos lados Si las Les pegaste dan vida o misiles Muy útil Muy útil En la otra mano te podés parar para alejarte Bueno, mientras pasa todo eso hay que Intentar darle un misilazo Cuando abre la boca y me caí de los pinches Es difícil esto Toma Ahí cambió de color Ahí cambió de color, bien No siempre es una buena señal Ahí noté en el gameplay anterior que cuando me Me pegan y el personaje titila No, no sale la grabación Queda invisible Así que ya saben cuando Mi personaje queda invisible es porque me Me la están dando Ahí va Toma Toma No hay más pinches Podemos avanzar Me curo Recupero los misiles Y vamos Acá este es el traje que resiste al fuego Vamos a cortar acá Les dije que era el objetivo Espero que les haya gustado Y los esperamos en próximos gameplay Chao Chao No hay más pinches 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 No hay más pinches